Bueno, pues el partido de mañana es un partido que es un premio para nosotros, es algo que nos hemos ganado en la Copa Federación, compitiendo muy bien. Y nada, pues tenemos un rival a priori mucho mejor que nosotros, que está a cuatro categorías por encima. Y bueno, pues no tenemos nada que perder, lo normal es que sean ellos los que se lleven el partido y nosotros, pues bueno, intentar hacer un partido serio, ser nosotros mismos, ser capaces de intentar generar más ocasiones que el rival y bueno, pues veremos si luego somos capaces de tener ese acierto que hace falta en este tipo de días. Sí, pero bueno, pues eso, las categorías creo que están para algo, no hay duda de que es un equipo mucho mejor que nosotros, pero cuando juegas a corto plazo, a un partido único, pues bueno, creo que vamos a poder ser capaces de competir, de dar la cara, de dar una buena imagen y bueno, pues veremos después a dónde nos lleva eso. Sí, porque bueno, pues creemos que puede acompañarnos bastante afición, gente que quiera disfrutar del partido también, nuestros jugadores, nosotros mismos también, pues queremos disfrutar de todo lo que es la repercusión que tiene este tipo de partidos, el sentirse futbolista. Entonces, bueno, pues bueno, pues es un día que apetece. Se nota, se nota, ayer tuvimos que dar algún toque de atención porque se veía alguno un poco disperso, pero bueno, ya en cuanto empieza la semana, todos se enchufan y les veo, la verdad, que concentrados. Saben que tenemos dos partidos, uno ilusionante y otro muy importante el fin de semana y bueno, yo les veo bien, les veo enchufados. Sin duda, sin duda, y lo es para todo el club, creo que bueno, pues desde que se está empezando un poco a mirar más allá del corto plazo en el club y que queremos hacer crecerlo y pues este tipo de partidos es muy importante porque es muy importante la masa social, ¿no? Y bueno, pues queremos que seamos capaces de brindarle a nuestros seguidores un partido bonito, un partido competido, pues creo que son de esos días que se dice de los que haces afición y bueno, pues para nosotros es muy importante, sí. Vale, muy bien.